Extraño, y no sé qué hacer, si tú no estás. Para toda la gente enamorada en esta noche, muchísimas gracias por seguir la huella, la trayectoria. Veintinueve años, gracias a todos ustedes. Nos vemos en Villacorona, muchísimas gracias. Y sigue, y sigue, Majey. Fueron tantos años, que vivimos tan enamorados, parece que jamás, que no regresarán. Esta vida mía, que cada vez es más vacía, te espera noche y día, por si decides regresar. Te extraño, y no sé qué hacer, si tú no estás. Te extraño, y no sé qué hacer, si tú no estás. Ay, sin ti, si te vas a vivir, ya se baja tu calor, necesito de tu amor, regresa, regresa por favor. Fueron tantos años, que vivimos tan enamorados, parece que jamás, que no regresarán. Esta vida mía, que cada vez es más vacía, te espera noche y día, por si decides regresar. Te extraño, y no sé qué hacer, si tú no estás. Te extraño, y no sé qué hacer, si tú no estás. Te extraño, y no sé qué hacer, si tú no estás.